Un promedio de 5.000 personas al día han asistido a la Feria Expica Permanente 2019, que aperturó el pasado jueves 18 de junio, con expectativa de mover en ventas un total de 5 millones de dólares. En la feria, el público podrá optar a compras exentas del IVA, además de ver exposiciones ganaderas. Hasta el momento vamos bien, ¿verdad? A pesar, como decías vos, de que el país no está normal, inauguramos con buen suceso, ¿verdad? Comparado con el 2017, vamos cumpliendo nuestras expectativas. Llevamos un promedio de visitantes de 5.000 personas por día, han entrado 15.000 personas en estos tres días pasados, ¿verdad? Que eso para nosotros estamos cumpliendo con las expectativas. No llegamos a la meta del 2017, pero vamos en un 70% del cumplimiento. En Expica Permanente 2019 participan dueños de fincas de diferentes partes del Ixmo Centroamericano para ofertar su mejor ganado de raza a potenciales clientes. Sin embargo, por tres años consecutivos, las autoridades nicaragüenses mantienen restringido a los productores de Guatemala su venta debido a temas de trazabilidad. Y es la razón por la que nosotros ahorita acá en Nicaragua no estamos autorizados prácticamente por el comité o por el gobierno, no sé qué pasa, que nosotros podamos vender ganado por el momento acá en Nicaragua. Anteriormente sí lo hacíamos y para nosotros era un excelente mercado acá en Nicaragua porque veníamos a las ferias, vendíamos acá y luego los ganaderos de acá en Nicaragua llegaban a Guatemala para poder importar ganados de Guatemala acá en Nicaragua. Datos del comité organizador de Expica Permanente reflejan que la feria en el año 2017 logró en sus 10 días un total de 50.000 visitantes, es decir, un promedio de entre 6.000 a 7.000 portillas, mientras en ventas se logró mover 10 millones de dólares. Jimmy Romero, VozTV.